Música Buenas tardes y bienvenidos al programa televisivo Emprende Haciendo. Si quieres ser un gran emprendedor, tienes aquella idea que tienes muchísimas ganas de sacar adelante, aquí en Emprende Haciendo hacemos de tu sueño realidad. Te ofrecemos las herramientas necesarias para poder emprender y como no, combinado con experiencias. De hecho, una de las experiencias viene de nuestro siguiente entrevistado. ¿Quién es y qué es lo que nos ofrece? Más detalles en el siguiente vídeo. No se pierda Emprende Haciendo. El invitado que nos acompaña en el programa de hoy es un joven emprendedor, amante de los libros y del aprendizaje constante, entusiasmarlo en servir a los demás y ayudarlos a conseguir sus metas. Tras una larga experiencia vivida en las empresas de su familia, despliega las velas y crea una empresa propia. Nuestro invitado es fundador de la empresa de gestiones The Web & Son Sociedad Limitada, una empresa que se dedica a gestionar estudios en el extranjero y gestiones similares. Hoy es un joven emprendedor en nuestra sociedad, con cara al futuro. ¿Quieres saber cuáles fueron sus dificultades, cómo lo superó y cómo consiguió salir adelante? A continuación nos lo cuenta Emprende Haciendo. Continuamos con más experiencias en el mundo del emprendimiento. Hoy nos toca entrevistar al señor Daniel, como hemos visto en el vídeo, quien nos va a ofrecer más de sus experiencias en materia de emprendimiento. La ventaja es joven, conoce las dificultades que tiene cada joven en Guinea Ecuatorial a la hora de emprender. Esto y mucho más, vamos a averiguarlo ahora. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Bienvenido al plato de Emprende Haciendo. Pues, encantado. Estamos muy orgullosos de tener a figuras jóvenes, figuras juveniles, gente joven, que invierte tiempo, energía y esfuerzo para emprender en un país emergente como Guinea Ecuatorial. Curiosamente nos gustaría saber dónde estudiaste, dónde pasaste tu infancia, dentro o fuera del país, en qué centros más o menos. Pues, venga, de dentro de lo que cabe. Yo he tenido una infancia, dentro de lo que se puede decir, bien. No ha sido tan mala. Cusé los estudios primarios en orfanato, después en el colegio adventista. Hice hasta el bachillerato superior, después tuve la oportunidad de salir al extranjero. Una cosa, en los centros en los que has estado estudiando, haciendo la primaria, ¿tienes algún recuerdo de esos momentos, algo que te marcó y puede ser un hincapié para tu futuro? ¿Alguna experiencia? Pues, por ejemplo, en el colegio orfanato era la unión que había. En ese momento no había esto de que este es hijo de uno, este es hijo de otro. Entre todos comíamos en el mismo plato, jugábamos a la radio, creo, todos al fútbol. Después de ahí, mira, que había una anécdota. O sea, que jugábamos al fútbol y cogíamos unos papeles, nos marcábamos el número del jugador y te ponías el nombre, pones tu nombre arriba, después el nombre del jugador abajo. ¡Wow! Entonces, queréis ser como los jugadores. La verdad que sí. Luego aspirabas en un momento a ser futbolista. La verdad que sí, pero debido a las circunstancias, venga, que no ha sido posible. No sé qué manía con que las niñas quieren ser modelo y los niños quieren ser futbolistas. Hay que cambiar eso. A ver, vamos a ver el tiempo. Ahora mismo el tiempo lo está cambiando, poco a poco. La verdad que sí. Después de tus estudios primarios, centros muy relevantes en nuestro país, a Ventis, a orfanato, ¿a qué otros lugares pudiste ir a llevar? Pues, después de ahí, me enviaron mis padres a Nigeria, que era en ese momento el país de referencia, porque ahí cruzaban los estudios de la mayoría de los guineanos. Ahí hice la segunda parte de mi secundaria. Después tuve la oportunidad de entrar a la universidad. ¿En Nigeria? En Nigeria. Entonces, ¿en qué universidad estudiaste? Pues, yo estaba en la Universidad de Calabar. ¡Wow! Increíble. En el momento en el que decides ir a la universidad, ¿ya tenías claro que querías estudiar? ¿Ya podías hacer un contraste entre esta es la vida de Guinea, esta es la vida de Nigeria? Yo creo que esto lo puedo implementar. Háblanos de tu experiencia en un país extranjero y si tenías la visión de vengo a trabajar en un país o estudio para ir a experimentar otros mundos. No, yo siempre he tenido la visión desde muy pequeño de ir, coger lo mejor del extranjero para traer a Guinea. Porque yo siempre me he sentido guineano y pienso estar en Guinea y desarrollar todo mi pensamiento en Guinea Ecuatorial. De hecho, no sé si por suerte o por mala suerte he llegado a ser el primer balón de la casa de mi padre y el único balón de la casa de mi madre. Esto me obliga a siempre estar en mi país. ¡Wow! Háblanos de tu experiencia. Ya una vez tenés que entrar a la universidad, ¿tenías claro que esto es lo que voy a estudiar? ¿Fueron momentos difíciles? ¿Lo decidieron tus padres por ti o fueron las circunstancias quienes decidieron qué es lo que ibas a estudiar? Pues de inicio yo mismo tenía claro lo que quería estudiar. Al venir de familias agrícolas siempre he pensado en estudiar. Estaba empezando en ese momento a estudiar lo que es la agricultura y lo que era la pesca. ¿Para qué? Para mejor desarrollo de los sectores en el país. Pero ¿qué pasa? Me encuentro en un entorno en el que venga, he ido a estudiar en Nigeria, estoy en la ciudad de Calabar y viendo las circunstancias no me están ofreciendo lo que yo deseo. Y en ese momento digo, vale, como no puedo meterme en lo que es la agricultura, decidí estudiar ciencias marítimas. Wow, yo creo que hay muy pocos jóvenes en línea con esa carrera. Sí, yo estudié ciencias marítimas con eso de que yo quería o estudiar agricultura o estudiar pesca. De hecho, me dediqué a las ciencias marítimas y especialmente en lo que es la pesca y la piscicultura. De ahí es donde saqué mi primera licenciatura. Increíble. Como venía diciendo, encontramos en nuestra ciudad, en nuestro país, muy pocos jóvenes. Es una peculiaridad, muy pocos se lanzan a una carrera como esa. Y sobre todo porque no le encuentran, muchos no le encuentran el futuro a esas carreras. Entonces, cuando estudias pesca, piscicultura, bueno, ciencias marítimas, nos has dicho, ¿cómo se lo toman tus padres? Porque una inversión para el exterior en aquellos momentos se esperaban, muchos padres se esperaban, no sé. Pues venga, mis padres siempre han sido unos padres, he sido un afortunado, he siempre sido una gente que siempre me ha apoyado a las decisiones que he tomado. Lo único que han estado haciendo siempre es ir aconsejándome para ir mejorando lo que yo estoy pensando. De hecho, cuando les planteé, mi padre en concreto me dijo, pues está muy bien. Visto lo visto, aquí hasta ahora no hay muchos en esa área. Y mi madre dice, vale, si es lo que has decidido estudiar, pues adelante. ¿Ya en ese momento ya tenías claro que querías emprender en ese lugar o venías con la ideología que voy a venir al país, me van a emplear, voy a trabajar como cualquier funcionario del Estado, o ya en ese momento pensabas en emprender? ¿Cómo fue tu faceta, tu introducción al mundo del emprendimiento? Pues venga, yo siempre he tenido el deseo de trabajar poco para la gente. Siempre he querido ser autónomo, porque a veces el recibir instrucciones todos los días es un poco, para mí un poco pesado. Quiero crear, compartir con la gente lo que pienso y desarrollar lo que pienso con la gente. Y así yo siempre, mi intención era, venga, voy a estudiar, después de estudiar, traer lo que he traído y venir a Guinea y empezar desde ahí. Y suerte a Dios, en el momento que yo estaba estudiando, mi padre tenía una empresa y me ayudaba. En el momento que yo estaba de vacaciones, siempre venía a Guinea, y no me eran vacaciones. Siempre era llegar y tenía una responsabilidad. Te toca a ti, mira, te vas a encargar de los que se encargan de la agricultura, los que están viniendo de Basile, te encargas de mirar lo que traen de la finca, ve, mira, la producción. De vez en cuando me decían, mira, esas vacaciones te vas a encargar los que están en tema de construcción. Muévate por ahí y vea qué hay. Otras veces me dicen, mira, pues esas vacaciones te voy a dedicar, te mando a ver los que están viniendo de Camerún o los que están viniendo, no sé. O sea, ha sido una experiencia a otra por cada vacaciones. Eso ha contribuido a tu crecimiento, a tu desarrollo como emprendedor. Sí, sí, sí. ¿Alguna experiencia de esos momentos en los que todavía no eres emprendedor, pero estás obligado a ejercer una autoridad, un poder dirigir a ciertas personas? ¿Alguna experiencia, alguna anécdota de esos momentos que te pudo marcar y pudo decirte, esto me va a ser útil para cuando yo pueda emprender en mi propia empresa? Claro que sí, han sido muchas experiencias. Por ejemplo, me acuerdo cuando en el último año o cuarto año de carrera vine a Guinea, mi padre me dice, vale, porque vienes a estar en Guinea y tienes que hacer el trabajo de práctica o algo de lo demás, pues por el momento vas a encargarte a dirigir la empresa por completo. Vas a ser el director ejecutivo de la empresa. Y me encontraba con que había gente que era de la edad de mi padre que tenía que dirigir. Esperaba a la gente, esperaba. Cuando amanece, espera qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Qué difícil. Imagínate, te encuentras con la gente de la edad de tu padre, ahí, y todo el mundo te está mirando. O sea, todo lo que tú hagas, para bien o para mal, está visto en la vista de todos. Y así. Y esto, pues venga, con el tiempo, y ahí estaba mi padre. A cada dos, tres horitas me llamaba. Amigo, ¿qué has hecho? Te he encargado a la tarea de tal, ¿cómo vas? ¿Qué respuesta has tenido? Y lo más difícil era cuando yo le tenía que decir, mira, lamentablemente este es tu hermano, pero visto lo visto, si normalmente necesitamos lograr el objetivo marcado, yo no voy a contar con él. No dudo que sea tu hermano, pero a lo que necesitamos no puedo contar con él. Y siempre me decía, a veces, cuando seas más grande, entenderás que despedir a un hermano o a un tío trae repercusiones familiares después. Pues venga, y así hemos estado poco a poco. Yo creo que muchas, muchas empresas familiares pasan por esta situación. Y es un tema en materia de emprendimiento con el que muchos jóvenes también nos encontramos a la hora de emprender. Precisamente es un punto que creo que en Emprende Haciendo es imprescindible que vayamos matizando y tocando porque nos encontramos con la situación que muchas personas a la hora de emprender no tienen suficientes recursos para poder contratar a personas externas. Entonces empiezan contratando a familiares que pueden abonar algún monto, a lo mejor que no compensa a lo adecuado según la responsabilidad que lleva, pero que van a apoyarles en ese sentido. ¿Tú qué opinas de este aspecto? ¿Crees que a la larga va repercutiendo o que la juventud tiene que ir de cuándo suma su negocio a no contar con familiares cuando no es necesario? Yo soy de la opinión, por la experiencia adquirida, por viajar mucho y después de haber dado cuenta que muchas de las empresas que más han tenido éxito en las zonas que he viajado, por ejemplo en Europa, en países africanos y americanos, es que las empresas que más éxito han tenido han sido empresas familiares. Es una educación que tenemos que seguir implementando, haciendo a la gente entender que si entre familia entendemos que esto es la fuente de riqueza, hay que cuidarlo mejor. El problema que tenemos aquí es, vemos el hoy y vemos a la persona. Daniel ha traído esa idea y está contando con su hermano, el otro, su primo y todo lo demás, o su tío, y ¿qué pasa? En vez de que ellos apoyen a eso, están pensando en el beneficio que está sacando Daniel. ¿Y qué pasa? Hace que en vez de que piensen que eso tiene que progresar para las futuras generaciones, empieza a decaer. ¿Por qué? Porque cada uno, no, yo también voy a sacar para mi hijo, yo también voy a sacar para mi hija, yo también... Y se olvidan que la idea es de una persona, hay que apoyar la idea, que han hecho todo lo demás, porque hay empresas que he conocido que llevan cien años, cien años, y es, llegas y empresa familiar. Ha salido desde el abuelo, ha llegado al padre, a los nietos, a los bisnietos, y así está siendo. Notas el interés de todos ellos, porque a través de esas empresas se han ido formando. Han ido formando. Pero aquí cuando tú le vas a decir a uno, no, mira, sobrino, necesito, sí que estás trabajando aquí, pero de recompensa de tu trabajo te vamos a empezar a pagar la formación. Lo primero que va a pensar es en el dinero, no va a pensar en lo que es la formación que le estás ofreciendo. Porque cuando tú le digas, te voy a dar cincuenta mil y de paso el resto lo vamos a gastar en tu formación, dirán, no, este hombre se está quedando con todo mi dinero. Toda esa experiencia que adquiriste trabajando en la empresa de tu padre, después de estudiar, vienes a Guinea, te encuentras en un país donde difícilmente en aquellos momentos se te emplea en materia de ingeniería marítima. ¿Cómo fueron tus inicios y en qué momento empiezas a desarrollarte como emprendedor? Pues después de sacar la licenciatura en ciencias del mar, pues venga, en ese momento, digo, vale, puse de alternativa sacarme otra carrera. En ese momento decidí sacar el máster en gestión y administración de proyectos. Que decidí hacerlo, ¿para qué? Para tener un abanico amplio de poder trabajar así, no poder quedar estancado simplemente, ¿por qué? Porque quizás en ese momento no ha llegado a desarrollar el sector, o no llegó a tener un empleo. De hecho, cuando vine a Guinea, con la experiencia ya padre de uno al otro, pues venga, y empecé de funcionar en la Cámara de Comercio, que por gracia hasta la fecha sigo ahí. Y ahí he llegado a ostentar varias responsabilidades, entre otras he sido jefe de sección de relaciones públicas, director de gabinete y todo lo demás. Pues con todo eso, pues decidí, digo, vale, yo mismo tengo mis ideas, y en ese momento quiero lanzar lo que yo pienso y cómo pienso. ¿Te fue fácil? Porque ya tenías muchas herramientas, ya tenías la experiencia también de trabajo en el campo, o todavía seguías con ese nudo en la garganta de voy a poder sacar mis ideas. Claro, siempre cuando estás para lanzar la idea, siempre está este nudo. ¿Saldrá bien? ¿Cómo lo va a coger la población? Y te das cuenta que en ese momento quizás hay gente que también lo viene haciendo, pero no lo está haciendo de una forma formal. Lo está haciendo porque muchas de las ideas que se están haciendo en el país, hay mucha gente que está llevando ciertas acciones que hasta ahora no son legales. Y venga, de ahí, pues, de haber visto, después de haber viajado mucho y ver la necesidad que había, digo, vale, yo me voy a dedicar principalmente en esas dos áreas. Y empecé a trabajar en ello. Me han costado como tres o cuatro años en volador intentando ir organizando poco a poco. No vamos a ir de lleno a lo que es tu área de emprendimiento, porque es un campo en el que muy pocos jóvenes se lanzan, en el que muy pocas personas tienen la experiencia suficiente para poder mover el sector. Pero yendo a la segunda parte de este programa, iremos comentando más acerca de este sector. Antes de nada, en Emprende Haciendo siempre tenemos sorpresas, siempre hablamos con personas que conozcan de cerca a nuestros invitados y puedan darnos otras impresiones sobre ellos. Entonces, tenemos siempre a nuestra reportera Nelia Botelli, tras las cámaras, hablando con gente que quiere darnos otro punto de vista sobre quién es Daniel. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Sabemos de fuentes muy cercanas que eres el hermano de Daniel. Sí. Y aparte de ser hermano, también eres un colaborador de la empresa de multiservicios que tenés. Sí. ¿Nos podés hablar de Daniel como hermano? Sí. Hablar de Daniel. Daniel es una persona, como persona, es un hermano que prácticamente es una bendición tenerle como hermano porque ha influido mucho en mi vida personal. Desde que tenía 11, 12 años, siempre estuvo conmigo, de la mano, subiendo y bajando y una y otra cosa. Eso como hermano es un ejemplo a seguir. A nivel lo que es empresarial, la colaboración que tenemos a nivel empresarial, Daniel vino a verme, me planteó el proyecto que tenía, me pareció muy bien el proyecto. Como es un joven como yo, con ansias de querer hacer cosas positivas para el país, me propuso la colaboración. Entonces yo vi que era buena la colaboración. Ahora estoy colaborando en el caso de todos los sectores, aportando mi granito y arena y no hay otra cosa. No es más fácil. Llega la pandemia en un momento que prácticamente estábamos saliendo ya adelante con la empresa. Fue un gran bajón para nosotros y no fue fácil. Pero lo que sí, como siempre tuvimos claro lo que queríamos con el proyecto, entonces tuvimos que hacer todo lo posible para reorganizar otra vez la empresa. Yo creo que prácticamente, puedo decir que no me resulta difícil como tal, no. Más bien es un orgullo para mí apoyarle porque prácticamente nos llevamos muy bien, ya sea como hermanos o como colaboradores. Entonces, para mí me viene muy bien en cualquier ámbito que sea. Me viene muy bien, nos llevamos muy bien, nos entendemos. Y en algún momento que hay algo que realmente no está yendo bien, nos sentamos, hablamos y todo claro y seguimos adelante. Yo creo que él y yo muy bien, nos llevamos muy bien. A los dos nos ha venido como la aniva al dedo, ¿no? Tanto tener al uno como al otro, ¿entiendes? Me va viendo como aniva al dedo porque a veces yo como administrador que soy o como colaborador también que soy, a veces llega un punto donde yo digo, guau, aquí estoy viendo un bache. Entonces yo le comento, le digo, mira, Daniel, estoy viendo ese bache y tal. Me dice, no, no te preocupes, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Igual como él también, me dice, mira, estoy viendo que no sé si esto, esta proyectón que estoy teniendo, esa idea que me ha venido, no sé si cómo te parecerá porque estoy ya en un punto ya que me he quedado un poco en blanco. Entonces yo le digo, vale, no te preocupes, yo creo que podemos hacerlo así, y hacerlo así, y hacerlo... Y gracias a Dios, todo sale muy bien. Los malos momentos prácticamente fueron como hemos estado hablando, ¿no? El momento de la pandemia. A todos nos atacó de manera sorprendentemente. Tuvimos un grave bajón, incluso llegó un momento que ya habíamos perdido casi parte de las esperanzas que teníamos, pero por esa fuerza y ese ánimo que teníamos, y más con la gracia de Dios, pudimos levantar. Ahora, los buenos momentos han sido la satisfacción que recibes de los clientes, esa gran capacidad de poder dar a tu cliente una solución, esa aportación positiva para que estás ofreciendo al país. Entonces yo creo que más o menos ha sido una parte muy importante. Como jefe, podría decir, es más o menos, es excelente. Es excelente porque como antes de ser jefe es persona, ¿entiendes? Y como persona nos llevamos muy bien, tenemos una relación fenomenal. Y como jefe, una muy buena persona. Un buen jefe sabe cuáles son los momentos oportunos para tomar esa decisión, cuándo hay que dar un paso hacia adelante, cuando él como jefe te dice, mira, yo creo que esta es la visión que se puede tomar, o sea, toma las decisiones que realmente corresponden en el momento. Entonces, para mí es un jefe, puedo decir, excelente. Esa es más o menos la definición que podría dar la persona de Daniel, que es una persona abierta, es una persona con ganas de hacer cosas, de aportar su granito de arena a nivel social, que es una persona de bien, que es una persona que sabe lo que realmente quiere en su vida. Bueno, yo creo que nuestros sueños no tienen límites. Nuestros sueños no tienen límites. Nosotros solo queremos luchar, luchar, luchar y ofrecer lo mejor posible al país y a nuestros clientes. Nuestros sueños no tienen límites. Seguimos luchando, seguimos peleando, queremos seguir creciendo, mejorando cada día. Y eso, hasta donde Dios diga que lleguemos, pero nuestros sueños prácticamente no tienen límites. No somos conformistas, ni somos una empresa limitada. Bueno, lo que yo diría a toda esa gente que nos está siguiendo, que Daniel es una persona en la que pueden depositar su confianza, es una persona que pueden contar con él, es una persona que realmente sabe lo que quiere y eso, que es una persona abierta a todo. Bueno, lo que sí te diría, Daniel, es que sigamos más o menos como estamos, la relación, que sigamos trabajando y mejorando lo que estamos flateando y, clara, con nuestra visión, como siempre hemos estado, unidos como siempre y a seguir tirando adelante, con la gracia de Dios. Sabes que yo siempre estoy contigo por siempre, mi hermano. Muchísimas gracias. De nada, igualmente. Imprescindible, ¿verdad? La verdad que sí. Siempre es bueno sentir que hay gente que confía en ti y que cree en tu proceso. Es muy... cuando veo palabras, escucho palabras y veo a una persona íntima o una persona muy cercana a hablar así, pues es muy emocionante. Es muy emocionante. Yo sí creo que uno no se da cuenta de lo duro que ha sido el proceso hasta que pasa en él. Porque lo que sí hay personas que dicen ah, yo lo veía difícil, con que no lo es. No. Lo que pasa es que lo has superado. Pero el proceso está ahí. Estábamos hablando sobre lo que han sido, lo que es tu campo de emprendimiento en el tema de la gestión de educación, gestión de estudios externos e internos. Te estaba diciendo que es un campo poco común. ¿Cómo un joven como tú, con permiso por tu tearle, le pueden hacer la idea de emprender en ese sector? Pues la idea es mucho más ayudar en nuestra sociedad. La idea es mucho más ayudar en la sociedad. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que los estudios cuestan muy caro. cuestan muy caro en el extranjero. Y hay muchos que quieren estudiar, pero no tienen la posibilidad económica. De hecho, realmente fue el propósito por el cual decidimos emprender en ese área. ¿Por qué? Porque muchos, quizás los estudios están costando, por ejemplo, 8, 10, 20 millones, 4 años ahí en el extranjero. Nosotros hemos intentado negociar para que aquel que no llegue a 8 millones, tenga 4 millones y tampoco los pueda pagar de golpe, tenga esa posibilidad de estudiar también. ¡Wow! Muy bonito. ¿Y qué dificultades has tenido a la hora de emprender en ese campo? Pues una de las dificultades ha sido el hecho de que haya mucha gente que ya venga haciendo una actividad de ese tipo, pero no legal. De hecho, hay muchos padres y muchos tutores que han sufrido, que les han estafado al respecto. No traiga tanto dinero a la hora que va su hijo al extranjero, ya se queda sin hacer nada. O sea, quizás el padre ya ha tenido el plan de que vale con ese dinero, ese niño ya se ha ido. Y date cuenta, llega ahí, solo le sirve un año, por ejemplo, el año de idioma, y ya le dicen, no, me han dicho que tengo que pagar las clases, tengo que pagar el alojamiento, porque solo se pagó por un año, solo se pagó por nueve meses. O sea, volver a ganar la confianza de los padres, de los tutores, para creer que esto es verdad, esto es real. Es una de las dificultades que hemos podido tener. Es increíble, porque la verdad es que somos un país que en materia de migrar por razones académicas, más de la mitad de la población se mueve por razones académicas a países extranjeros, para cursar estudios de grado superior o grado universitarios. Y, como dices, el proceso de estafa en ese sector suele ser muy difícil. ¿Cómo ganáis en ese sentido la confianza de esas personas? Y el proceso de convertir una empresa de este tipo, una empresa más virtual que física, ¿cómo conseguís dar la forma jurídica? Pues, de inicio, el proceso fue como lo hace todo el mundo, hay que legalizar, tener las ideas claras, después ya pasar, porque antes que se crea el tema de la ventanilla única, pues eso era un poco más largo, tenías que pasar por la notaría, verte con un abogado, después de ahí te hacen todo el trámite y todo, cuando ya tienes todo ya constituido, ya después de ahí ya puedes empezar a ya canalizar las ideas, decir, vale, vamos a emprender, aquí vamos a lanzar esta, esta es la primera fase, esta es la segunda fase, y vamos evaluando las fases para ver hasta, hasta que tengamos ya toda la solidez. Me amo. Yo es que a veces cuando toca hablar con un joven, donde hay más de 30 jóvenes diciendo, ay, no creo que lo podré hacer, no creo que puedo hacerlo, incluso los que tienen el recurso, pero no tienen la confianza suficiente, a veces uno se queda sin palabras cuando encuentra que uno entre un millón ha conseguido el objetivo, y Emprende Haciendo sirve siempre para poder canalizar esa información a estas personas que están tras la cámara, pensando que no pueden, cuando tienen la oportunidad de lanzarse al mercado del emprendimiento y ver que hay una figura, un icono, algún líder a quien pueden seguir para poder convertirse en futuros emprendedores o futuros inversores. ¿Crees que uno mismo puede sacar adelante su empresa o es más fácil cuando trabajas con socios? Yo creo que sí, uno mismo lo puede hacer, pero se suele decir, cuatro ojos ven mejor que dos, cuatro cabezas piensan mejor que dos. si tenías una idea, la pones sobre la mesa, quizás tu forma de pensar cuando lo presentes al siguiente la puede mejorar, siempre y cuando rimeis hacia el mismo rumbo. El poema suele ser muchas veces tú lo planteas a una persona y la persona no capta, siempre te trae, no, es que no, es que... y esa decepción es lo que a muchos siempre... ay Dios, ¿de qué me sirve? ¿Mejor? Y ahí llega el desánimo. Yo siempre digo a la gente que me he encontrado, que he tenido la oportunidad de asesorar, les he dicho siempre, el creer es poder. Si tú crees que lo puedes hacer, es que sí lo podrás hacer. Si tú crees que esto es real, sí que lo puedes hacer. Dedica el tiempo, intenta superar todas las dificultades con eso de que sí lo voy a hacer. Lo puedo hacer y sí lo voy a hacer. Es así. ¿Lees algún libro? ¿Has leído algún libro alguna vez? En materia de... Bueno, el libro hace Google Lesslie mucho. Sí. En materia de emprendimiento, ¿Has leído algún libro? Sí, yo no soy muy de lectura de grandes tomos, soy de lectura de... Fragmentos. Fragmentos. Cuéntanos tu experiencia con alguno de esos fragmentos. Pues recientemente, uno de los escritores nacionales que me ha motivado mucho ha sido Rubén Ewing. Sí. Ha sido... Me ha gustado su libro. Yo creo que sobre todo el primero. El primero ha sido... El primero ha sido... Venga. Me ha gustado. Muy motivador. Muy motivador. Él siempre trae muchas sorpresas. Sí. Y una de esas sorpresas ya no la trajo. Sí. ¿Qué cualidades crees que debe tener un emprendedor? Pues de inicio tiene que creer en sí mismo y creer en la idea que tiene. Es lo primordial. Y segundo, hay que entender que el camino no será de rosas. Siempre vas a encontrar dificultades. Y la fortaleza que puedes ganarte es saber superar las dificultades que has encontrado a lo largo del emprendimiento. Porque no es nada fácil. Háblanos de aquella persona que ha estado siempre contigo en las buenas, en las malas y que siempre te ha estado diciendo tú puedes y que cuando has querido tirar la toalla ha estado ahí para levantarte y decirte esta es tu idea, lucha por tu idea, que hay muchos que estamos contigo. ¿Hay alguien o lo has tenido que hacer solo? Pues he tenido a mi madre primordialmente y ahí el pilar mío que tengo es mi padre. Y otro que después de traerle en el mundo de emprendimiento es Antonio, al que habéis escuchado hablando, siempre ha estado ahí conmigo. Cada vez que hemos tenido una dificultad me dice mi hermano no te preocupes. Yo creo que esto lo podemos hacer así. Si hemos fallado en eso podemos mejorar en esto, en esto y créanme vamos a salir adelante. Siempre has estado rodeado del equipo. Sí, siempre ahí y por suerte siempre he estado rodeado de familia. Por eso yo siempre he apostado a que las empresas familiares es lo mejor que uno puede encontrar. ¿Algún vicio como emprendedor? ¿Algún vicio como tal? De vicios no soy muy constante. Por eso no tengo muchos vicios. No soy muy constante en las cosas. ¿Pero crees que los vicios ayudan en materia de emprendimiento o destruyan al emprendedor? Ayudan, ayudan, ¿por qué? Porque a veces si el vicio es a beneficio de lo que emprendes, porque hay vicios que te destruyen. Son nocivos. Sí. Si el vicio es de beneficio a lo que estás emprendiendo, verás que sí. Dale por ejemplo, hay gente que les encanta 24 horas estar en línea. Imagínate, cada dos puertas estás ahí publicando una cosa, otra, una, la otra, una, las innovaciones que tienes en el negocio, una. Y yo no soy muy constante en eso. De eso siempre me gusta buscar. Mira, tú te vas a encargar de esto y por el rato que se pueda. Solo me encargo a ver, porque cuando se lo encargo, desde aquí intento ver las deficiencias que hay para ir mejorando. Descentralizando el trabajo. Otra cosa que en Emprende Haciendo nosotros, unas dudas que queremos ir despejando de algunos emprendedores que hablan con nosotros a puertas de ganas y esperan de nuestros invitados encontrar alguna respuesta, alguna solución a sus problemas, es justamente el tema de la descentralización o el no monopolio de los trabajos en las empresas. Porque pasa que en las empresas chicas, sobre todo, es fácil observar que el director es el fundador, es el profesor, es el barrio, es el que se haga del marketing y es el contable de la empresa, es quien paga también. Entonces, ¿por qué crees que se da eso y qué soluciones se pueden proponer, qué alternativas podemos proponer a estas empresas en las que tenemos emprendedores que mal no sé? Yo pienso que una de las razones por las cuales suceden esas cosas es, a veces cuando tú le llamas quizás a un amigo, a un hermano, le dices, mira, yo tengo esa idea y necesito que nos movamos en eso, tú te encargarías de eso y yo me encargaría de lo otro. Lo primero que la persona te va a decir es, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me pagas? Imagínate, yo estoy comenzando, cuando tú me dices, ¿cuánto te voy a pagar? Si yo mismo no tengo. No tengo. Y al encontrar esta barrera, ¿qué hago? Estoy obligado a hacer de todo. Estoy obligado a hacer de todo. ¿Por qué? Porque muy pocos comparten esa visión. Muchos te dirán, yo no soy Caritas, chico, yo tengo una familia que tengo que dar de comer. Y desde ahí, pues... ¿Qué alternativas ofrecemos a estas personas? Pues, yo siempre digo, señores, hagamos de todos un todo. Es lo que yo siempre le he dicho a mi equipo, entre todos vamos a hacer un todo. Esto lo vamos a hacer así, así, así. ¿Cuál es el beneficio? Este es el beneficio. Y cuando llegue el beneficio, este es lo tuyo, este es lo mío. Y encima de la mesa lo repartimos todos. Al menos ha sido mi estrategia hasta el momento, me ha servido para bien, porque le ha ayudado a motivar a todos los que he tenido alrededor y todo el mundo, cuando entiende, mira, cuando llego, mira, señores, tenemos esto en la mesa. Este es lo que he traído. Tenemos dos meses para lanzar esto. Si nos llegamos a esto, este es el objetivo. Cuando lleguemos a esto, aquí están los beneficios, aquí están los beneficios. Llegamos a eso, cada uno, este es lo tuyo, este es lo tuyo, este es lo tuyo. Y cuando llega, pues... Entonces todos trabajan con la motivación suficiente para conseguir el objetivo, porque saben que van a ganar algo. Plato de Emprende Haciendo, para aquellas personas, aquellos emprendedores, las cámaras, que nos han mandado sus propuestas, nos han enviado sus dudas, aquí encontramos una de las respuestas a estas dudas. Ya saben, a la hora de emprender, cuando no tenemos suficiente capital para pagar, para poder abonar un fondo a nuestros empleados, es imprescindible dejarles claros las metas, los beneficios a obtener detrás de estas metas y qué porción se lleva cada uno. Eso, con eso consigues motivar a tu equipo, con eso consigues trabajar en visión a un puerto y consigues que cada uno tenga presente que no saldrá perdiendo si apoya tu idea fácil para no quemarte como emprendedor. Así no tienes que ser tú el jefe de la empresa, el fundador, el barrendeo, el informático, el contable y sucesivamente. Y tienes más capacidad para innovar y poder hacer crecer tu negocio. Continuamos con más propuestas en Emprende Haciendo, pero antes de lanzar de otra pregunta de nuestros telespectadores, vamos a ir a la siguiente sorpresa que tenemos en plató. Nuestra reportera Anelia nos dirá quién está detrás de las cámaras y qué es lo que nos cuenta y qué anécdota tiene sobre nuestro invitador. Nuestro autorimizador de Noticias Buenas tardes Abel. Y buenas tardes. Nos hemos enterado que eres el hermano, socio, amigo de Daniel. ¿Esto es cierto? ¿O estoy equivocado? Que no, no estás equivocado. Eso es cierto. Emmanuel es mi hermano, compañero, socios, de todo. Como persona, en el centro como persona muy sensible, acogedor, cariño a la familia y estando a su lado te sientes que algo de hermandad está fluido en él porque a él no le gusta que su hermano se sienta un poco deprimido necesitando algo cuando está en sus manos, te lo deja a ti tranquilamente Lo acepté, porque lo acepté, lo acepté que primero él salió a estudiar primero y me quedé fuera estudiando y cuando llegó, encontró que él ya está integrado en el mundo del gobierno con sus pequeñitas cosas, de repente me llamó una tarde que mira como acabas de llegar, no tienes nada que hacer, ¿cómo te paras? Si llego a crear eso y tú a su vez lo vas a llevar en pie, es una buena idea si es eso, como tú tienes tus cosas y así voy a ocuparme de esa parte para poder llevarlo a cabo y no sé cómo poder explicarte pero explicándote siempre te he dicho que es una persona que acogedor y como jefe se limita lo que se llama hermandad y la amistad, se queda fuera en el trabajo es jefe, trabajamos como jefe y yo a su vez como su sobornor voy a decir pero nos entendemos, muy independiente del trabajo es cuando ya hablamos de nuestras cosas muy independiente del trabajo, por lo cual cuando estamos en el trabajo él se concentra netamente en el trabajo aún si tú y su hermana te dice que oye, aquí solamente trabajamos de hermandad ya fuera del trabajo o sea que él no mezcla la amistad con el trabajo me lo has dicho, él no mezcla la hermandad con el trabajo o sea, él separa las dos cosas que dice que mira, la hermandad se queda fuera y aquí estamos trabajando aún tú fallando y siendo una persona de su familia o su hermana o su mujer te dice que aquí a castigar tranquilamente Daniel como empresario te voy a decir que es una persona muy trabajador que a él le gusta mucho el trabajo y exigente ¿me entiendes? es muy difícil que le encuentres de un tiempo ocio siempre cada vez que le encuentras le encuentras trabajando, apuntando cositas que mira, eso es lo que quiero que hagamos si es necesario yo también voy a comer una parte él se lleva una parte, yo llevo una parte pero cuando traigo lo mío él empieza a resumirlo más que mira, lo que ha hecho tiene errores vamos a intentar resumirlo y lo que él me presenta yo lo llevo a casa a su vez voy a estudiarlo voy a estudiar, voy a leerlo ya que a mí me gusta mucho de manitas que me gusta tocar y él siempre está ahí sacando las ideas claves de lo que realmente se quiere hacer si es un proyecto que él ha diseñado que mira, ese es el trabajo que vamos a hacer y vamos a buscar, vamos a representarlo es el que va a... también se da de cara en cualquier lugar que queremos entrar como jefe grande se da de cara y yo me quedo ahí, a su vez me quedo detrás y cuando ya es el momento de llegar las cosas cuando él me puede enviar que mira, vete a encontrar a esa gente para ir a negociar de negociar sí, yo sé de negociar por eso él siempre me tiene que sabe que cuando se va a negociar me manda que vete oye, vete a negociar pero cuando se trata de... de papeleos de papeleos él se va adelante amigablemente familiar con mi hermano ufff que lo pasamos bien cuando estamos juntos aun estando cuando has llegado me has encontrado aquí estaba hablando con él dejándome unos filipos ahí que oye si te fallas sabes que... teniéndole como hermano me agrada mucho de verdad es que la vida no sé si la vida se puede ver uno más aparte de esa vida que estamos llevando porque si si el Dios te preguntaría si te gustaría ver a esa persona en la vida que una vez que uno se muere te vas le encuentras a esa persona a mí me gustaría elegir más a Daniel como a mi hermano oye, hombre mujer está bien mira, a Daniel para acercarte a él rápidamente uno encuéntrale explícale los primos que tienes tú ¿entiendes? entrale y diga mira, Daniel eso es lo que yo realmente he visto que me está molestando ¿qué puedo hacer? con eso él te va a dar unas buenas soluciones y a su vez cada momento que puedes necesitar de él estará ahí o sea, no es una persona que le ve simplemente tan fría que le ves no digas que no puedo acercarle acércate de ahí y te va a dar las soluciones que usted va a necesitar me acuerdo un día me dijo que oye, chaval espérate que algún día me va a crecer y también seremos esa gente que solemos ver en las teles o sea, desde este momento hasta hoy en día es lo que siempre es la imagen que siempre me llena que cada vez que ganamos un pequeño trabajito es la imagen que me viene o sea es la voz que siempre me llega que algún día de ahí me digo que mira algún día también seremos como esa gente que también nosotros seguimos en la tele o sea eso a mí siempre aún durmiendo pero cuando me acuerdo que hemos quedado en algo y cuando llegamos en eso y nos sale lo primero que me entra en la mente es esa frase algún mensaje para él que nadie es doble en la vida siempre es único y como es él que siga siendo así que nada le cambie y que no tenga porque alguien le ha dicho tal cosa parece que no eso no lo voy a hacer es único que me acoja como soy que siempre le molesto siempre me voy con él a veces le saco las cositas y se grita conmigo pero en fin diciéndole que muchas gracias por lo que haces por mí y gracias por conocernos y gracias por ser hermanos de verdad que muchas gracias a ti también te damos las gracias por ese tiempo que nos has prestado muchísimas gracias gracias a usted también increíble siempre parece que te rodeas de un buen equipo tienes buenos socios y compañeros de vida porque además de trabajar juntos es compañeros de vida eso es lo que se ha visto en el vídeo sí es que son son gente que independientemente de tema de trabajo compartimos momentos salimos de copas vamos de paseitos y ahí también nos surgen las ideas ahí charlamos de cómo mejorar lo que hemos hecho y lo que uno ha pensado chicos eso podemos hacerlo mejor esa es una nueva idea que pensar pero cómo lo podemos hacer y ahí vamos siempre interesante muy 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 pero que muy interesante continuamos con las preguntas que tienen nuestros telespectadores en materia de emprendimiento otra cuestión que nos lanza algún que otro fiel seguidor de nuestro programa y que le interesa poder emprender es la problemática de las multi el monopolio no sé si sigue siendo un poco lo mismo porque en el momento en el que lanzas una idea es justamente cuando aparecen otras siete empresas haciendo lo mismo que tú presentando los mismos servicios que tú ¿te has encontrado con esa dificultad? ¿cómo la has superado? sí, sí, sí eso es una realidad en el momento que lanzas una idea detrás tú y yo aparecen diez veinte es como si los llamas es como si los estás llamando pero como lo he dicho de inicio lo primero es creer en lo que tú estás haciendo ofrecer un servicio de un servicio fiable seguro a la población y ser siempre y cuando eficaz ¿por qué? porque muchos se lanzan porque te han visto hacerlo no se han tomado el tiempo de estudiar todo eso hay un proceso antes de lanzar el servicio ¿me han visto que aquí hay dinero? aquí hay dinero hemos visto que Daniel está haciendo dinero ahí hemos visto que Daniel está trayendo mucha carga y tal de esa carga hay dinero Daniel está enviando muchos estudiantes en el extranjero ¡oh! detrás de eso hay mucho dinero pero no saben qué es lo que hay detrás de ello y ahí tiene que ser la diferencia tienes que marcar la diferencia con estos que lo están haciendo porque hay mucha gente que suele venderme en cuenta me dice hombre no yo he tenido una oferta para China en lo uno en lo otro y así ¿y por qué tus precios? yo le digo mira yo ahora mismo no tengo ofertas de China con la gente con la cual estoy trabajando no me han llegado ofertas de China si tú tienes tus ofertas de China pues adelante y cuando la persona sale por ahí le sale por ahí y le sale mal muchos me dicen es que tú tenías razón es que no ahí está la diferencia es esto es increíble de verdad es que a veces pienso que el emprendedor no duerme no tiene descanso siempre tiene que ir innovando para poder ver cómo puedo hacer lo diferente a lo que se está haciendo cómo puedo ganar ¿qué pasa en el caso de pérdidas? ¿ha habido algún momento en el que tu empresa ha caído y has tenido que volver a levantarlo? ¿ha habido un momento en el que si no ha caído habéis tenido bajos ingresos y alguna gente ha tenido que bajarse del barco y te has sentido con ganas de voy a cerrar pero no lo hago? sí sobre todo en el periodo de la COVID sí ahí ha habido momentos así al inicio de la pandemia mira que ha sido un golpe muy fuerte muy fuerte ¿por qué? porque en ese momento me encontraba quizás la primera tanda de estudiantes que tenía tenía que ya salir justo a finales de este mes y te imaginas has trabajado para llegar a ese punto y quedarte bloqueado y así igual empezó con el tema del envío de las mercancías de inicio siempre cuando comienzas siempre hay muchos problemas tiendes a perder porque ahí llega son experiencias que estás teniendo día a día porque al lanzarte al mercado claro que has hecho estudios y todo lo demás pero no es lo mismo allí en el papel que en el campo cuando llegas en el campo ya hay ciertas cosas que se van modificando en la acción quizás pensaste vale cuando llegue en el puerto tengo que pagar 15 mil o 20 mil para sacar esa mercancía y lo tengo que dejar depositar al cliente le he dicho que en tres días y de repente no hemos tenido algún retraso o hoy no se ha firmado la documentación y venga todo eso te lleva a veces no a satisfacer al cliente o la promesa hecha al cliente no poder cumplirla claro momentos que tiras tiras y dices vale tu empresa es una de las empresas no sé si porque está dirigida por un joven bien preparado como lo es usted que se ha lanzado mucho antes en el campo de la digitalización háblanos sobre esto porque muchas empresas nos hemos percatado que muchas empresas justo en el momento del COVID se está dando cuenta que tienen que digitalizarse para poder sobrevivir hay empresas que ahora se están reinventando ahora están creando una página web ahora se están lanzando al mundo abstracto de la digitalización y precisamente por esa peculiaridad a muchos de nuestros teleespectadores les ha interesado saber de ti cómo y cuándo y qué beneficios crees que te ha ofrecido digitalizar tu empresa porque tienen ya muchísima experiencia en el mundo de la digitalización debido a los servicios que ofrecemos nos dimos cuenta que el tener que ver a uno de cara a cara todos los días nos cuesta más nos cuesta más de hecho llevamos dos años que estamos trabajando que no es nada fácil llevamos dos años que estamos trabajando en poner en marcha ya el tema de nuestra página web en el cual vas a encontrar las diferentes universidades con las cuales trabajamos las instituciones las empresas con las cuales trabajamos para que fácilmente fueras sin necesidad de venir a encontrarnos fueras a encontrar todo y si necesitas algún servicio ahí mismo escribir y nosotros poder corresponder claro hemos tenido un bajón con el tema de la COVID y es lo que nos hizo no tener ya lanzado a la página web pero yo creo que en fechas próximas ya lo tendremos ya listo increíble hasta la fecha habéis estado usando otros medios de digitalización para poder crear una comunicación entre entre proveedores y vuestros clientes sí de hecho desde el momento que se creó la empresa hemos intentado tener cuentas de Twitter cuentas de Instagram de Facebook y hay un grupo de WhatsApp ahí intentar tener a nuestros clientes activos claro tenemos clientes a nivel nacional a nivel internacional y si nos dedicáramos al uno a uno tendríamos muchos viajes y muchísimas facturas es así increíble algún consejo para la audiencia especialmente los jóvenes que hoy dicen ay por fin han invitado a Daniel al plató y ahora voy a saber cómo lo hace porque quiero hacerlo también pues solo decirles nada más que el que cree pues si tú crees en tu idea confía en ti y claro que sí lo podrás hacer nosotros aparte de ser empresa yo soy funcionario de la cámara de conversión y el trabajo siempre es acompañar a los emprendedores ahí estamos con la puerta abierta para apoyar asesorar a todo emprendedor ahí estoy yo en cargo del departamento de relaciones públicas y ahí estamos querida audiencia ya saben Daniel no es solo una persona jurídica a nivel de empresa a nivel de emprendedor es una persona que también puede proporcionar acompañamiento en materia de emprendimiento de él se pueden quitar muchísimas herramientas a la hora de emprender ya saben que siempre pueden acercarse a la cámara de comercio para poder recibir emanar de aquella experiencia aquella muchísima experiencia yo creo que hay personas que son jóvenes de apariencia pero ancianos de conocimiento y pienso que has tenido el privilegio de ser uno de estos jóvenes en apariencia pero de esos ancianos en conocimiento entonces tiene muchísimo repertorio de informaciones que ofrecer y de la cual nosotros desde Emprende Haciendo podemos canalizar para que les llegue a ustedes a través de sus pantallas y poder brindarles una dirección para que puedan como no por lo menos formarse porque una de las cosas que conseguimos es pasar las herramientas ¿qué herramientas te han sido útiles a la hora de empezar tu propia empresa? el leer mucho leer mucho tener yo siempre suele decir hay que tener a una persona de referencia hay que tener a una persona de referencia en base a tu sueño yo a nivel personal tengo dos personales de referencia tengo a mi padre de referencia a nivel nacional y tengo a Riko Dangote ¿Dangote? sí como el internacional que tengo son las referencias y muchas veces voy leyendo lo que son sus historias yo comparto mucho con mi padre me cuenta cómo lo ha pasado anteriormente y todo lo demás pues bien querida audiencia vamos llegando a la recta final de nuestro programa ya saben que pueden encontrarnos en nuestra página de YouTube Emprende Haciendo y cómo no seguir todos los jueves a las 8 en punto de la noche nuestro programa Emprende Haciendo en Televisión Nimea Nacional e Internacional estamos todos los jueves ofreciendo herramientas consejos y experiencias sobre cómo emprender cómo crear una idea de negocio sacarlo hacia adelante y como bien ha dicho nuestro invitado leer mucho tener referentes marcarse metas es y son consejos y herramientas imprescindibles útiles a la hora de sacar adelante una idea tú también puedes ser un emprendedor si emprendes Haciendo con nosotros y 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 Gracias por ver el video.